Bienvenidos a ARK25 y también bienvenidos a la parte número 12 de su serie favorita conocida como torneo de los sets El día de hoy haremos el ranking de los 9 sets de la temporada 3, mejor conocida como Rebooted o Reiniciado Depende si lo quieras decir en inglés o en español Esta vez solamente 9 sets, son menos de los que hemos visto recientemente Y es un poco similar a lo que siento, esto le da igual que la de la temporada 4 Que siento que no es tan buena ya que ha pasado el tiempo porque de 3 de estos 9 sets ya tenemos una versión de Legacy Así que pues se ve que ya están un poquito más viejitos estos sets Pero aún así no quiere decir que sean malos y vamos a comenzar con el lugar número 9 Bueno, creo que si hay un set bastante malo en esta oleada, el cual es el 7726 El Destructoide, 253 piezas y un precio de 35 dólares o 700 pesos mexicanos cuando salió Realmente detesto este set, no lo voy a ocultar, este hecho es uno de mis sets menos favoritos de Ninjago Si no es que el menos favorito, no sé, siento que nada funciona bien, se ve bastante incompleto El concepto pudo funcionar, pero no sé, siento que estuvo muy mal ejecutado La selección de origenias es buena, sí, el General Cryptor pues no es una beneficia tan común Aunque si vienen otros sets, por ejemplo en el Kai Fighter que es un mucho mejor set Viene con MinDroid, aunque pues MinDroid solamente es un MinDroid normal con piernas cortitas Y Zane, que me parece extraño que este es el único set, así que el Zane de esta temporada pues viene sin ser su versión con un poquito más de daño Pero no sé, este set de verdad no me gusta para nada y por eso se queda fácilmente con el peor lugar de esta lista Para el lugar número 8 así mejoramos bastante del último lugar, siendo el 70720 El Triturador Deslizante, un nombre bastante peculiar Con 79 piezas y un precio de 13 dólares o 260 pesos mexicanos Desde ahorita les tengo que advertir que no me gustan mucho los vehículos de los Ninjeroides No sé, siento que no tienen los mejores colores Aparte que la mayoría se ven un poco incompletos Este no sé, siento que está bastante pequeñito Demasiado, ¿saben? No siento que sea tan interesante En la selección de jugadores me gusta Tenemos a Cole en este traje de la temporada 3 Con su Technoblade, aunque también viene en el Thunder Raider Un Indroid bastante común y bastante básico Así que siento que no es el peor de los sets Pero aún así, para el precio pueden haber hecho a lo mejor un poquito más El ataque de Overlord con 207 piezas Y un precio de 20 dólares o 400 pesos mexicanos Me gusta principalmente por la moto de Overlord Obviamente y sobre todo esa minifigura Que es lo único que puedo decir que hemos tenido de Cyrus Borg Aunque nos gusta Además una versión que no estuviera poseída, ¿no? Por el gran tirano Pero no sé, la moto me gusta, está bien No es excelente, no es tan buena como las motos que tenemos hoy en día Aparte que se puede ver incompleta de los lados La moto de Lloyd es muy pequeña De verdad es demasiado pequeñita del tamaño de una Polybag Y especialmente este set es bueno Y le logró ganar a los otros dos Por esa minifigura de Overlord Porque si no, tal vez estaría muy bajo Pero pues aún así puede gozar de su lugar número 7 En el lugar número 6 tenemos el 70723 La casa terrestre del trueno Con 334 piezas Y un precio de 30 dólares o 600 pesos mexicanos Ya sé que últimamente he puesto los vehículos de ahí bastante bajo Pero no sé, siento que esos vehículos como de tiempos anteriores a 2016 No son tan buenos Este no sé, siento que se ve muy viejito Creo que de todos es el que se ve más, no sé, fuera de su tiempo El mech de Cole tampoco me gusta mucho Sobre todo porque ahora tengo la versión de Legacy Pues eso hace que este set se vea mucho peor de lo que en realidad es La selección de misuras me gusta Y sí, sí, la construyen de lado también Siento que es un muy buen precio para 30 dólares Siento que por lo menos se quedan con el lugar número 6 Y no más abajo Y entrando al top 5 tenemos el 70725 El dragón mecánico de los Nintraides Con 691 piezas Y cuando salió costaba 90 dólares o 1800 pesos mexicanos Me gusta mucho la construcción de este dragón Siento que es el mejor del vehículo de los Nintraides Aparte de ser el más grande La cabeza no está tan mal como lo veía al principio Siento que aún así es una buena cabeza Aunque no tan buena como las que tenemos hoy en día Me gusta mucho la función de las alas que tienen en esa liga Pues sí, para que vean ese movimiento con los engranajes Pero lo único que no me gusta es la parte trasera Saben, es para una función Sí, se supone que podemos poner la mochila de los Nintraides Y también los podemos guardar ahí Pero pues no sé, siento que sea muy delgadito Y por el lado de los héroes Tenemos un carro para Lloyd y Garmadon Que es el carro que vimos que era de Nia El cual me gusta bastante Muy simple y hace un poquito anticuado Pero aún así es bueno Y la selección de misuras de verdad es muy buena Creo que es de lo que más destaca de este set Así que es un set muy sólido A pesar de suelo quedarse en el top 5 En la posición número 4 tenemos el set 7721 El combate de Kai 196 piezas, solamente 20 dólares O 400 pesos mexicanos cuando salió Y básicamente por eso le ganó al set anterior No sé, siento que sea un poquito más cool Aparte que tiene un muchísimo mejor precio Viene con el general Cryptor Y aparte con Kai Lo cual me gusta mucho Obviamente ya tenemos la versión de Legacy La cual siento que es mil veces mejor que este Pero siento que por el precio hace el trabajo muy bien La función creo que a lo mejor es bastante superior al de Legacy Ya que las alas sí se mueven muchísimo más que en el nuevo set que tenemos Así que realmente me parece un set muy sólido Y no lo puedo criticar nada más Y quedándose con la media de bronce Tenemos el set 7727 El deportivo Ninja X1 Con 426 piezas Un precio de 40 dólares U 800 pesos mexicanos cuando salió Y obviamente ya tenemos la versión de Legacy también Y tenemos seguiditos dos vehículos de Kai Pero este no sé, me parece muchísimo mejor que el anterior Me gusta bastante en sí la forma del carro Siento que es bastante diferente a su versión de Legacy Aunque aún así prefiero la de Legacy Obviamente esta no me parece nada mala Solamente que pues sí se puede ver un poquito anticuado Sobre todo en algunos lugares que está muy expuesto Y la función no es tan buena como en el set actual Me gusta mucho que tenga construyentes de lado para los villanos Es algo que extraño últimamente que ya no tienen tanto los sets Sobre todo los de Legacy Pero pues sí, realmente me parece muy bueno A excepción de la selección de minifuguras Siento que es bastante pequeñita Solo incluyendo tres Pero el precio siento que está bien Y de verdad es un set bueno Aunque obviamente ya tenemos una versión superior en el mercado Y en el lugar número 2 Quedándose a un pasito de quedarse con esa corona Tenemos el set 7728 La batalla por la ciudad de Ninjago Con 1223 piezas Un precio de 120 dólares cuando salió O 2400 pesos mexicanos Originalmente no sé por qué me gusta tanto el set Pero cada vez que lo veo me gusta un poquito más Siento que las fusiles son muy buenas Tal vez me hubiera gustado un poquito más de espacio dentro del templo Esa es una de las razones por las curas No se quedó con el lugar número 1 Pero las construyentes de lado me gustan bastante Sobre todo ese robot del gran tirano Que ese gran tirano es una minifigura muy rara de conseguir en estos días Y también me gusta mucho en sí como ese jetpack volador de Zane Aparte que este set viene con dos ninjas en su traje de Storm Army Entonces me gusta bastante este set Siento que es muy bueno De verdad pues sí, es el principal de toda la oleada Ya que es el más grande Y pues sí, creo que no le puedo criticar Nada aparte de eso que les digo Que no me gusta que no tenga tanto espacio el templo en el interior Solamente por eso no se logró quedar con el lugar número 1 Pero aún así se gana una sólida medalla de plata Y en el lugar número 1 Todavía podemos aplaudir al Z70724 El ninja coptero con 516 piezas Y un precio de 60 dólares O 1200 pesos mexicanos cuando salió Realmente este set queda con el lugar número 1 Por lo único que es este vehículo De verdad deseo que saque la versión de Legacy Pero lo más probable es que ya no lo vayan a hacer Aunque quien sabe, la esperanza es el último que muere Como siempre Pero no se ve, realmente me gusta mucho este vehículo Siento que se ve bien de todos los ángulos No siento que se vea anticuado Como la mayoría de esta oleada O la mayoría de estos años Pues en los que inició Ninjago Realmente me gusta bastante este vehículo En la construcción del lado de los Indoredes Pues es muy equis Realmente no es ni buena ni mala Simplemente existe Y la selección de brujeras es muy buena Incluyendo a Zane con sus daños de batalla Al igual que a Pixar y a su halcón Aparte de otros dos Indoredes Así que realmente es un set muy sólido Muy único Me encanta ese vehículo Y sobre todo se queda con ese lugar número 1 Por esa gran construcción Y eso era todo por el video de hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas De ninguno de los muchos videos Que estoy por subir Y tampoco te pierdas De las últimas partes De esta primera fase De torneo de los sets Ranqueando las temporadas Que nos hacen falta A mi personalmente Me gusta esta oleada Siento que es mejor Que la de la temporada 4 Aunque aún así No siento que sea muy buena Comparar lo que tenemos hoy en día Pero es que puedo disfrutar bastante Como el ninja coptero Pero tú déjame saber Aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es tu set favorito? ¿Cuál es tu set menos favorito? ¿Tienes alguno de esta oleada? Yo personalmente Como ya lo había dicho antes No tengo ninguno De la oleada de la temporada 7 Hacia atrás Porque todavía no estaba coleccionando Pero ahora sí Y así es más que decir Me despido de esta Docea parte de torneo de los sets Chao